Hola Ahora, para celebrar las 2000 suscripciones que tengo en el canal, he hecho este vídeo dedicado a que conozcáis las herramientas que utilizo cuando hago los vídeos de dibujo técnico. Son las herramientas de trazado y medición que están incluidas en el software de Smart Notebook, que es el software de la pizarra digital con la que trabajo habitualmente. Vamos a ver las herramientas básicas de trazado, que además son susceptibles de cambiar el color, el estilo de línea e incluso la transparencia si fuera necesario. Empezamos con las líneas, que por defecto sale la línea negra de ese grosor, luego también hay líneas de colores de distintos grosores. También podemos ver que pueden ser punteadas con flechas e incluso podemos hacerlas curvas directamente. En algunas ocasiones para hacer llaves nos pueden venir bien. Si descolocamos la línea en un sitio donde no nos viene bien, simplemente la cogemos y la podemos trasladar donde nos apetezca. Una vez que hemos trazado o ya tenemos puesto uno de estos estilos de líneas, cuando volvemos a dibujar, si cambiamos de color nos va a salir otra vez la línea, pero con el estilo que hayamos cogido. Por ejemplo, punteado y con el color verde, como lo último que habíamos cogido de línea era la curva, bueno, pues eso es lo que nos está saliendo. Podemos volver otra vez a la que sale por defecto, a la que sale por defecto, a la tradicional, la línea negra, pero si no nos convence, bueno, pues la seleccionamos y podemos cambiarle el grosor o el estilo. Y ya está, es bastante fácil. En cuanto a los rotuladores, bueno, pues se despliegan y tenemos un montón de ellos. El rotulador normal que tiene distintas colores, bueno, veis que el desplegable pues tiene un montón de posibilidades que vamos a ir viendo ahora. Empezamos por el principio, por el rotulador normal, ya la línea no nos sale recta y podemos utilizar cualquier color de los que vienen en paleta. Incluso, como he dicho antes, con las líneas podemos cambiar seleccionando, pues el estilo de trazado, en este caso punto y línea, o el inicio y el final con flechas. La paleta da muchísimas posibilidades. Si seguimos desplegando, bueno, pues lo siguiente sería la pluma caligráfica, que efectivamente imita el trazado con una pluma tradicional, dando distintos grosores según vas escribiendo. El siguiente que tenemos es el lápiz de color. El lápiz de color tiene una textura parecida a los lápices de color tradicional. Tenemos una paleta de distintos colores y también podríamos utilizar distintos grosores, aplicando, bueno, por los estilos de línea, como siempre. Ahí lo vemos. Se puede incluso hacer casi un rellenado de color. El siguiente rotulador sería el de resaltado, que funciona como si fuera un subrayador de texto. Son colores así como fluorescentes, transparentes y nos pueden servir para las letras o incluso para dibujos. Como siempre tenemos distintas opciones, tanto de color como de estilo. Otro rotulador muy interesante es el rotulador de texto. Este rotulador tiene la peculiaridad de que nosotros rotulamos a mano las letras y luego se convierten en letras como si hubieran estado hechas con la herramienta del texto. También tenemos el pincel creativo. El pincel creativo, vamos a verlo, pues bueno, pues tiene muchas posibilidades para hacer caritas, colores, florecitas. Quizá sea algo más infantil, pero puede tener, bueno, pues determinadas opciones para determinadas cosas. Quizá sea algo más infantil. Bueno, ahora estamos con el rotulador mágico, que si veis que acabamos de hacer unas líneas en azul, en seguida se nos van a borrar. Para eso sirve, para dibujar cosas puntuales que no queremos que se conserven, que son pues para un momento que se vea y ya está. Y pasados unos segundos, esa línea desaparece, se desvanece. Por último tenemos el rotulador de reconocimiento de formas. Nosotros hacemos torpemente una especie de círculo y el rotulador lo reconoce y lo convierte en una circunferencia. Lo mismo, por ejemplo, con un rectángulo. Y estas serían todas nuestras herramientas básicas de trazado. Vamos a añadir otra hoja para ver las herramientas de medición. Las herramientas de medición las tenemos arriba, desplegadas. Y estas sí que son herramientas que yo utilizo habitualmente para hacer mis vídeos. todos, todas ellas. Tenemos la regla, por ejemplo, que viene en centímetros y en pulgadas. La regla la podemos aumentar, hacer más pequeña, girar. Tiene todo tipo de movilidad. La siguiente herramienta sería el medidor de ángulos. Que tiene en esta versión una cosa muy buena. Tú vas poniendo el ángulo que quieres, el que necesitas en ese momento. Y al darle a la flecha verde, sale directamente ya dibujado. Incluso, si quieres volver a hacerlo, pues también te sale otra vez. La siguiente herramienta sería la escuadra. La escuadra también es una herramienta bastante versátil. Que no solamente también nos mide ángulos, sino que podemos coger y girarla. La podemos aumentar de tamaño, disminuirla. Y por último, el compás. Que a mí sería de las que más me gustan. El compás tú puedes cambiar no solamente su tamaño, si es necesario. Sino también el color de la punta del lápiz. También basándonos en lo que hemos visto de rotuladores y líneas. También puedes cambiar el estilo de línea para hacerla discontinua. o no sé, lo que en este momento te haga falta. Por ejemplo, ahora lo hemos cambiado a verde. Yo lo utilizo mucho para los distintos pasos de los ejercicios. Ponerlos en distintos colores para que se vea más claramente. Y bueno, pues estas son las herramientas que vamos utilizando casi siempre en nuestros vídeos de dibujo técnico. Espero que esto os haya resultado de utilidad por si queréis hacerlo vosotros en vuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!